rai carroll júnior cuál es tu función en este congreso de la prensa gracias en este momento lo que vamos a hacer es la musicalización del evento es decir el fondo musical que va a acompañar a la maestra de ceremonias tengo que ver también con lanzar las pistas de los cantantes que van a participar tengo que ver con los micrófonos también y con la logística de este gran evento aquí en nueva york vigésimo cuarto congreso de la prensa en nueva york un éxito pero otro año venimos aún más fuerte que el sueño gracias